De vez en cuando nunca puede faltar una fancita toda emocionada en cada partida Y para esta ocasión nos íbamos a encontrar a unas cuernitos quemados La cual se nos iba a emocionar de más con tan solo habernos ganado la primera ronda Una ronda en la cual ni siquiera hizo nada pero si sus respectivos emotes Y es que como podemos observar para esta ocasión y como no podía faltar Nos encontramos una escuadra y clan a la vez La cual traía no uno sino dos dimi ratoneros en la escuadra Y uno de estos obviamente iba a ser de la fancita emotera y de paso dimi ratonera Mientras que por nuestro lado como podemos observar La escuadra de la risa excepción de dobleta El cual iba a ser el invitado especial de Cassio El cual también traería su dimi ratonería debajo de la manga Pero al este ser marido de Cassio Íbamos a entenderlo y aceptarlo sin problemas en la escuadra Así que para no alargarles más este video Vayan a seguirme a mis otras redes sociales Y vayamos de una vez con la primera ronda La cual para esta ocasión y al ser en Shipyard Una buena G18 iba a ser la indicada para así con esta avanzar entre todos por el medio Y de esa forma ver como más adelante uno de estos se iba a desactivar a todos llegando al Rush Así que al yo no haber sido desactivado Aprovecho para lanzar araña y de esa forma ver como Sekik sería tumbado Y mi araña agarraría a uno de estos Saliendo en su búsqueda encontrándonos así a todos estos juntos Y que bueno nos terminarían quemando a cada uno Perdiendo así esta primera ronda y empezando también con el espectáculo de emotes de parte de la emocionada Para la segunda ronda en Peak La idea era ir juntos como equipo para evitar cualquier tipo de problema Así que con una AN-94 avanzaríamos por derecha Y por mi parte quedarme hasta atrás del laberinto Ya una vez posicionados veríamos como por su parte Sekik se tumba al que más pegaba del otro equipo Y por mi parte me encargaría de tumbar a la cuernita quemada La cual siempre andaba detrás de este como mascota pegada a su dueño En cuestión de segundos nos encargaríamos rápido de los demás Pero de esa forma ganar y de forma bastante fácil esta segunda ronda Con más confianza y sabiendo que los enemigos solo habían tenido suerte La tercera ronda en Clock Tower iba a seguir siendo junto a la AN-94 Para de esa forma entre todos avanzar por el medio Y tratar de como siempre ganar la casa de dos pisos Subiendo al canso a ser desactivado Y una vez arriba vería como de costumbre Casio sería el primero en andar trapeando el piso Al instante vería como cerca a mi Dobleta sería tumbado también Y tratando de ir a ayudar me terminaría tumbando uno de estos en escalera Y sin opción a nada más volvería a retroceder para de esa forma cargar una granada y lanzarla Ya viendo que la granada no hizo nada y que de la nada habían puesto una pared ellos mismos en escalera Aprovecho para curar a Dobleta viendo como por su parte Sekik iba a terminar siendo tumbado también Ya con Dobleta curado y viendo que mi araña había agarrado a alguien en la parte de abajo Sin pensarlo dos veces me lanzo para esa forma a terminar tumbándola a cuernitos quemados Y por las mismas ir en búsqueda de la mascota y su dueño Los cuales iban a pasar pegados todo el tiempo Alcanzando a tumbarme al que mejor jugaba de ese lado Y por las mismas a su mascota Sin saber que cerca mío estaría el último enemigo El cual sin pensarlo dos veces me tumbaría de una vez Para esta parte Dobleta se encargaría milagrosamente de curar a Sekik Por lo que Alesta iría en búsqueda del último que faltaba Iba a terminar siendo tumbado otra vez Dejando en pie solo Dobleta el cual sin miedo al éxito Iría en búsqueda de este último enemigo Y después de haberlo correteado tanto Terminar de tumbarlo para ganar y con las sustas esta tercera ronda Una ronda la cual pues para ser sincero La estábamos dando por perdida Ahora sí Para la cuarta ronda en gangar Una Thompson del piso y una AWM Iban a ser las indicadas para así con estas avanzar hacia el segundo piso del garaje Viendo que por derecha no iba a sumar ninguno de estos enemigos Así que una vez arriba y viendo como estos tratarían de sorprendernos por contenedores La idea iba a ser cargar una granada para tratar de quemar al enemigo Que estaba intentando tumbarse a Cassio Mientras eso pasaba por su parte Dobleta sería tumbado Y al no tener mucha opción de ataque desde la parte de arriba La cosa se me iba a complicar un poco más Ya que como es normal en Cassio Este también terminaría siendo tumbado en la parte de abajo Por lo que sin opción de poder ayudar como esperaba Por mi parte también terminaría siendo tumbado al tratar de localizar uno de estos enemigos El cual andaba cubriéndose bastante bien entre los contenedores Y es que ya con solo CX de pie Era cuestión de esperar para ver como más adelante entre todos lo buscarían Para mandarlo a dormir también y terminar perdiendo de forma absurda Esta cuarta ronda Ya con un 2 a 2 y sabiendo que las rondas perdidas habían sido por confiados Para la quinta ronda en Capetown La idea iba a ser junto a una auge Avanzar hacia el segundo piso de la casa de enfrente Y de esa forma esperar algún movimiento enemigo Y una vez posicionado A distancia logramos ver como en techo CX y Dobleta serían desactivados Mientras que Cassio por su lado Intentaría ganar el drop del medio Así que para evitar que este vuelva a mamar piso como siempre A distancia intentaríamos quemar a cualquier enemigo que trate de rusharle Cosa que al haber visto a la mascota junto a su deño tratar de llegarle Tomaría la decisión de bajar para de esa forma lanzar araña Y más adelante terminar agarrando una de estas dime ratonera Viendo como CX aprovecharía para tumbarla Y a su vez ver como Cassio tendría enemigos con él Avanzando para apoyarlo Vería como este terminaría siendo tumbado en el camino Y mientras llego a tratar de curarlo En el momento termino siendo quemado y al instante tumbado también Cosa que CX al tratar de llegar a ayudar Y va a terminar igual que Cassio mamando piso Y ya para esta parte y con mucha suerte A distancia Dobleta lograría darle los últimos disparos al Insano del otro lado Ganando así de forma otra vez complicada esta quinta ronda Así que bueno para la sexta ronda y aprovechando que tenemos una de ventaja Esta vez en Katiuska la idea iba a ser continuar con la AUG Y a su vez llevar una AWM para de esa forma tratar de quemar a distancia Así que junto a estas avanzamos por la parte izquierda del mapa Y desde allí una vez posicionados lanzaríamos araña y esperaríamos ver algún movimiento enemigo Ya al ver más adelante por donde estos estarían Procedemos a bajar para de esa forma ver como entre Cassio y CX se tumbarían a la mascota junto a su dueño Los cuales a pesar de haber activado la dineratonería No les iba a servir de nada ya que por las mismas iban a terminar siendo rematados Así que con dos menos entre todos nos juntaríamos para de esa forma ver en el mapa Como el resto de enemigos seguirían encerrados en la casa de madera Llegando entre todos para quemarlos y a su vez terminar de una vez con su sufrimiento Y bueno terminar de ganar esta última ronda a manos de un Cassio inspirado por el tío Y por ende la partida Una partida la cual como se pudo observar se nos iba a complicar por jugar confiados Y andar bastante separados en comparación a estos que les gustaban dar uno detrás de otro Pero que con buena comunicación y apoyo en momentos claves Logramos remontar y a su vez asegurar algunas rondas Quedando por mi parte MVP de la partida gracias a la ronda en Clock Tower Y llevándome así 5 buenas kills con más de 2400 de daño Mientras que el resto del equipo y haciendo bien su trabajo Se terminarían llevando 4 cada uno Y bueno del otro lado el único que hacía algo era el Insano El cual siempre llevaba a sus mascotas detrás de él Las cuales si como pueden observar solo sirvieron para hacer emote Y activar la dineratonería la cual de nada les sirvió